El feminismo habla mucho, o sea, al final del día estamos atacando o denigrando o haciendo menos al sexo masculino. ¿Y por qué? Porque nos lo hicieron a nosotras mucho tiempo. Bueno, porque es como tú me diste una cachetada, yo te voy a dar otra. Yo personalmente lo respeto, ojo, respeto mucho a las personas que tengan ese sistema de creencias. Yo no lo comparto, porque para mí la mujer y el hombre son iguales en el sentido de que como seres humanos somos iguales. Sí, tenemos habilidades diferentes, energías diferentes, pero al final del día somos seres humanos y no, no, o sea, para mí es, o sea, es atacar al sexo opuesto que para mí los hombres es una belleza. O sea, y a mí la verdad la masculinidad es una belleza. ¿Por qué queremos acabar con ella? Y sí, creo que hay mucha masculinidad que ha sido así, mira, aplastada, aplastada.